A ver Yuri, para que luego no digas ¿Qué tal? Me las acabo de poner justo ahora No tengo nada más abierto, o sea, simplemente tengo eso No sé cómo ponerlo porque no... Mira, 150 veces, en EU Ahí lo tenés Y estoy por cable, o sea No es mi internet Mira, vamos a entrar en EU Vamos a esperar un rato porque tiene que... ¿Cómo se llama esto? Tiene que... barra ping Si ahora pongo barra ping me va a poner 20 Hostia, mira esto hermano, ¿cómo que? Es que, vamos a ver bro Es que... No, no Si las DNS van de puta madre Si las DNS bla 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 Cómeme la polla, anda